Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando Pensarán, pensarán que es por tu causa que hoy me vivo Vivo emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero a cero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siéreme voy resbalando es que tengo mala suerte O es que me está roviznando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando Y a pesar de tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Y sirva tanto de tu voz alF champi Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero a que no dejan tus padres de andarte Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale ¡Gracias!